Graba tu aventura es patrocinado por Cortés Rentacar, sin tantos requisitos, sin tarjeta de crédito y sin cobro oculto. Servicio a domicilio gratis. En el capítulo de este fin de semana, vamos a conocer algo diferente a lo que todo mundo conoce de Granada. Además, vamos a hacer una competencia entre Deyaneira y yo. No se trata de competencia en kayak. No te lo podés perder. ¡Grabas tu aventura!